Música Bueno, también es muy importante de hacer referencia a todo el trabajo que conlleva un desfile y nosotros pues el previo antes del desfile, todo el trabajo que conlleva y estamos aquí en el backstage con Lourdes que está organizando que no falte de nada los últimos detalles, tanto lo que son los complementos, peinado, todo se está haciendo aquí, ¿no Lourdes? Exactamente, aquí en el cortejo de los chalanes, preparando maquillaje y peluquería de las alumnas de la Academia Antonio Eloy, de aquí de Málaga Están poniendo bellísima, ¿no? A ver es complicado porque hay que darle también el toque con el traje que lleva que eso lo vamos a ver luego, todavía no decimos nada, eso va a ser una sorpresa para el desfile pero todo tiene que ir compaginado, ¿no? Compleado, claro, complementos con tocado y maquillaje También te piden consejo, ¿no? Te dicen, a ver, ¿no? Porque claro, tanto el maquillador como el peluquero tiene que preguntarte que tiene que ir con todo el equipo Sí, todo el equipo tiene que estar todo compenetrado Bueno, pues te dejo que te cambie, te arregles y esté con tu cosaita que yo voy a dos repasitos por aquí, es lo que están haciendo estas niñas Muchas gracias por todo Vamos a hablar con Cristina Alesa y que está, vemos maquillando y que bueno, qué bonitos ojos le está poniendo esto es todo un arte, Cristina Sí, nosotros somos maquilladoras de Antonio Eloy y venimos a maquillarlas hoy Es difícil maquillar para ocasiones así especiales cuando es, por ejemplo, hay un desfile que van a desfilar con unos diseños exclusivos de Lourdes tenéis que poner un maquillaje a tono, ¿no? Sí, 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 claro pero no, no, no es difícil porque vamos buscando, como los rasgos de ella son muy bonitos siempre el maquillaje va a quedar siempre bien ¿Qué tono vas a utilizar? Tonos neutrales, así marroncitos y naturales para que quede un maquillaje elegante y bonito ¿Has hecho primero la línea, no? Sí, hemos hecho un tono clarito, cierra el ojito y le hemos hecho un poco de línea para que destaque un poco lo que es el rasgo que ella tiene y le hemos dejado así un tono suavecito ¡Qué arte, hija! Muchas gracias Bueno, vamos a seguir por aquí en el by-stay donde vamos a ver ahora ¿Ya has terminado tu maquillaje? ¿No? ¿Te queda algún retoque? Vamos a ver esos retoques Vas para allá, venga, vamos a ver ¿Cómo te llamas? Cristina ¿Cristina qué más? Bustos Cristina, ¿qué estás haciendo? Cuéntame, ¿cómo la estás maquillando? Pues un poco con una transición porque son unos colores algo naturales para no mezclarlo mucho con el resto del vestido que se tendrán que ir cambiando y bueno, un poquillo natural pero con intensidad Bueno, vamos a preguntarle a la modelo ¿Cómo te sientes con ese maquillaje? Muy bien Sí, te sientes a gusto con él, ¿no? Porque también es muy importante sentirnos a gusto con el maquillaje que no nos pese mucho la pestaña que no veamos que tenemos mucha carga, ¿no? Y te sientes como natural, ¿no? Totalmente Sí Pues nada, vamos a seguir con el by-stay ya ve Los peinados Bueno, ya vemos aquí que en esta ocasión está primero como alizando el pelo, ¿no? Y aquí lo están rizando, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué estáis? Se rizando un poco el pelo, ¿no? Sí, estamos haciéndole ondas Claro, ondas Y luego esto lleva sus flores, ¿no? Su tocado y ya es el toque, ¿no? Sí Un recogido, un medio recogido Semi recogido, ¿no? Pues nada, está muy guapa ¿Te sientes bien con este peinado? Sí, sí, gracias ¿Te sientes más de pelo liso, de pelo rizado normalmente? Ondulado, ondulado También con lo que lleves puesto, ¿no? ¿Sabes ya qué vestido vas a llevar? Sí ¿Qué tal? No digas cómo es, pero dime más o menos Contenta, contenta Sin desvelar mucho Esto es como la película, ¿no? Dime algo, pero sin desvelar No, muy contenta y buena elección, buena elección Gracias Bueno, vamos a preguntar a las modelos A ver cómo se sienten ellas Ya con esto peinado Que ya estás casi, casi, ¿no? Sí, yo estoy, sí Un poco nerviosa Pero bueno, ya tengo experiencia Con muchas ganas ¿Has desfilado mucho con trajes de flamenca? ¿O lo has hecho también con trajes de fiesta? ¿En trajes de maña? He hecho un poco de todo Pero el traje flamenca he desfilado más veces Y me gusta muchísimo la moda flamenca Disfruto mucho ¡Oh, precioso! ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo la plancha Para hacerle ahora una cola baja repeinada Bien, gracias Bueno, y aquí vemos ya con el tocado puesto Y aquí está finalizado ya prácticamente, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien ¿Está diseñando el espejo? ¿Cómo te ha quedado de bonito? Todavía no Todavía no Gracias Bueno, y aquí vemos ya también los labios Que también todo, ¿eh? Todo, todo bien, perfecto Y bueno, ya está prácticamente terminado, ¿no? Sí, ya Sí, ya estamos terminando ¿Qué has hecho primero? ¿Se empieza primero por los ojos? Sí, por los ojos Bueno, primero el rostro Luego los ojos Y ya lo que viene es el rostro Las cejas Y el labio Que es lo más difícil, sí Creo que el maquillaje bien empleado Es un maquillaje más bien Tirando a una cosa natural Natural, sí Lo que va a presentar es la modelo en sí Su belleza natural Y el traje que va a llevar Sí, sí Muy bonito Enhorabuena Gracias Gracias. 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 Bueno, felicitamos en primer lugar a una gran artista, una gran diseñadora, una bellísima persona, que es Lourdes Paz. Hoy hemos disfrutado con un desfile que nos ha dejado boquiabierto. Bueno, yo creo que no se escuchaba nada más que la música de fondo. Enhorabuena, Lourdes. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta, muy satisfecha. Estamos aquí tranquilitas ya, que paseamos ya en feria Lourdes. A mí me gustaría contarle un poquito a nuestros telespectadores quién es Lourdes Paz, cómo empezaste con la moda, qué te movió a ti a diseñar, cómo fueron esos comienzos y desde cuándo, porque creo que desde muy pequeña. Sí, mis comienzos fueron todos desde muy pequeñita, pero desde hace siete o ocho años fueron los comienzos como profesional. Desde el año pasado es cuando nos dedicamos directamente a preparar una colección y con un fin, que es llegar a Simoz. Y bueno, me siento satisfecha porque hemos llegado lo antes, vaya, en tiempo récord. Mi primera colección y llegamos a Simoz. Pero volvemos a los comienzos. Desde muy chiquitita, con mi abuela, yo ya daba las puntadas, cosía a máquina, ya bordaba y bueno, y eso ha estado siempre en mí. Aunque durante muchos años he estado, pues vaya, que no me he dedicado profesionalmente, pero nunca me he liado de la... Siempre he estado ahí haciendo mis pinitos, los disfraz a mis hijos, las cortinas de mi casa, los mantelitos, en fin, hasta que ahora, ahora no me da tiempo de hacer todo eso. Ahora nada más que coser, coser, coser. Ahora ya trabajo, ahora ya profesional. Pero bueno, que yo no sé si recordarás tu primer desfile, la puesta en escena, como le llamaste, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas de...? No me puedo olvidar. En primer lugar, tengo que decir que yo en septiembre del 2017 decidí de dejar la costura porque es muy sacrificado y porque esto es lento. Y bueno, estaba muy cansada de no tener horario, de no tener días libres, porque claro, esto no da todo como para pagar sueldo, para tú dedicarte, tienes que hacerlo todo. Y decidí, pensé en renunciar y dejarlo. Pero se me pasó por la cabeza de, en vez de dejarlo, pues dedicarme de otra manera, preparando mi primera colección. Y vi un certamen en Sevilla, que el plazo finalizaba en una semana y pico, el certamen de Emprende Lunares que organiza la Fundación Cajasol junto a Cosimo, era el segundo certamen. Y envié los bocetos. En una semana, a las tres, a las dos de la mañana, preparaba los bocetos porque durante el día, y a las cuatro, durante el día tenía que ir sacando el trabajo. No me daba tiempo de coser, comprar tejido, atender, probar mi casa, mis hijos, mi familia. Entonces no es fácil. Pero lo que no me pensaba que íbamos a salir seleccionadas. A la siguiente semana tuve que realizar un traje confeccionado e ir a llevarlo delante de un jurado en Sevilla, en el que ya pasé a ser finalista, junto con siete compañeros de toda Andalucía. Y ya sin parar. Y desde ahí la colección se llamó Siénteme, porque era lo que yo quería demostrar, mi gusto, mi... y bueno, le puse Siénteme. Y este año la segunda colección se llama Destino. ¿Por qué ese nombre? ¿No se quiere llegar con ese nombre? Pues tú sabes que el destino es algo sobrenatural, que es que eso no tiene... no se puede... Y bueno, pienso que me ha puesto en el camino a muchísima gente, mucha gente muy buena que ha apostado por mí. Gente que me ha valorado, que me quiere y que bueno, que me ha empujado para seguir. Y gente que bueno, al final todos nos vamos conociendo, nos vamos abriendo caminos, nos va llevando a donde verdaderamente. Aunque a veces te lleve por mucho, ¿sabes? Pero al final el destino te lleva a donde te quieres. ¿Qué está? ¿Qué no puede faltar en un traje de flamenca, Lourdes? Bueno, un lunar. Es que yo digo que el traje de flamenca es el lunar. Bueno, hay muchos trajes de flamenca que no llevan lunares, que son maravillosos. Pero lo normal, los lunares. Para mí, yo soy clásica. Siempre voy buscando un traje que sea ponible, que sea ligero, que sea cómodo. Y bueno, en la colección hay diseños de toda clase. Y bueno, pero un mantón, un mantoncillo, unas peinas, unas flores. Los complementos son fundamentales. Y además que van a juego, porque hemos visto, ¿no? Que tú haces a juego por los trajes, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta. Porque al ser ese tejido que aunque le vaya a todos los colores, que se puede combinar muy bien, pero yo soy una artesana. Y entonces reivindico, pues, ese crochet, ese punto, ese trabajo, ese bordado, ese trabajo a mano, pues muy pendiente que sean, y los tocados, pues que sean artesanos y exclusivos. Vamos a hablar de este desfile en sí, que está, bueno, pues en un sitio muy bonito, porque esto es como un cortijo. Realmente aquí en Málaga, precioso. Y que además se come muy bien, que tenemos que decir, fue de ello. Y que ahora, bueno, pues ya el broche de oro lo has puesto tú con tu diseño y la bailadora, que también ha estado espectacular. Todo, todo en sí ha sido un espectáculo. Un espectáculo, no hay otra palabra, es un espectáculo. Y ahora queríamos hablar un poquito de la moda, de estas tendencias. Tú trabajas mucho con vaquero y además tú eres la pionera en ese tema. No, no soy pionera. Hay muchísima gente que ha hecho trajes de flamenca en vaquero. De hecho, hay una diseñadora de Sevilla que hace muchísimos años fue la pionera en incorporar el tejido vaquero en la moda flamenca. Lo que sí no se ha seguido. Yo he sacado colección completa. Y además con tonalidades diferentes. Claro, pues busco un estilo pues sencillo, pero que sea a la vez elegante. Encima se ven muchísimos trajes de tejido vaquero. Muchísimos. Pero yo, bueno, como sigo con un tejido universal que me encanta, que me extraña que hoy no lleve puesto vaquero. Pues pienso, siempre he pensado que una colección completa, pero además que se me conozca, ya se me conoce por la diseñadora de los vaqueros. Sí, sí, sí. ¿Qué tonalidades han destacado, han protagonizado este desfile? Bueno, burde. Hemos visto un poco de todo. Yo en principio quería dos tonos en la colección, que era el mostaza con el vaquero y el maquillaje, un tono más neutro con el vaquero. Pero como el destino ha querido que me salgan, que me vayan surgiendo inconvenientes, o, o sea, a favor, como ya conocíamos a Regina, pues lógicamente que la colección de cinco diseños pintados a mano por Regina, que son trajes muy de romería, muy de calle, muy ponibles, creo que ha dado el toque diferente. Pero si te das cuenta, en la colección de los 20 diseños ya te encuentras de todo, porque te encuentras lunar con estampado, mostaza, maquillaje, pintado de colores, ¿no? Y liso, en fin, he querido un poco, que haya un poco, un abanico... Es que en principio la colección solo era de 14 diseños, entonces iban siete mostazas y siete en maquillaje. Pero vuelvo a decir que por los imprevistos y por lo que ha ido surgiendo, pues hemos incorporado otras cosas y, bueno, creo que ha dado resultado, ¿no? ¿Tu proyecto de futuro? ¿Desfile en mente para próximamente? A ver, hemos dado el salto directamente con la primera colección a Simov, con la segunda hemos desfilado en tres ocasiones a Simov, con mi premio de Emprende Lunares, que el premio era desfilar como profesional en Simov. He ido representando a Málaga de Moda y, bueno, pues mi meta es seguir, o dejarlo todo, o seguir, no, seguir, seguir, hay que seguir, no podemos, ya después de todo esto. Ya los comienzos, que son los más duros, me imagino, en todas las profesiones, pero ya... Esto es una profesión que estás tres días bien y tres días mal, ¿eh? Una de las cosas que me gustó mucho cuando te conocí es el enfoque de tu familia tan unida y que me gustó muchísimo porque digo, fíjate cómo le apoya la familia, cómo trabaja en conjunto y eso es tan bonito, ¿cómo lo consigues? Es que, mira, yo no tengo horario, nos metemos en el taller y no tenemos horario. Vuelvo a decir que estamos para todo, entonces, yo no me puedo marcar un horario de 7 a 3 y por la tarde en casa. Renuncio por estar con tiempo en mi... ¿sabes? De estar con mi familia, de estar en mi casa, regar esas plantas que tanto me gustan y disfrutar, pero bueno, al final ellos me echan en falta y yo también los necesito, pero... como el que quiere algo, algo le cuesta, pero están ahí apoyándome, sin duda no quieren que deje esto. Bueno, se aproxima la feria y un día, como decís, hago en la feria, ¿no? Y queríamos saber cómo lo va a pasar, cómo lo pasa, Lourdes, la feria, ¿cómo te lo plantea? ¿Qué haces? Siempre cansada porque después de toda la temporada llega la semana de feria y lo que queremos es descansar, pero sí que hay que me planto mi traje y nos vamos a nuestra feria. Y el cliente te dirá, oye Lourdes, vamos a tomar una copita aquí, vamos a quedar allí, ¿no? Y después llega la feria y bueno, el año pasado nos entrevistaron en PTV, en el canal Málaga, y hubo muchas entrevistas y bueno, no sé cómo se me presenta la temporada, pero en principio es cargada de trabajo. Pues enhorabuena. A la gracia desde aquí otra vez, vuelvo a repetirlo, gracias al restaurante Cortijo Los Chalanes por confiar en mí, porque pienso que a la vista está, cómo ha quedado todo tan bonito, un sitio tan precioso, a mi familia, a mis amigos, a vosotros por apoyarme, a vosotros que habéis venido a estar aquí y a que se me luzca mi trabajo. Así que gracias siempre, gracias. Felicidades y para adelante en Lourdes, que esto vamos, esto es imparable en Lourdes. Besos, felicidades. Sí, de todo por aquí. Muchas gracias a vosotras siempre.